Música Estamos vuelta de la publicidad y vamos a resolver lo que todo el mundo estamos hablando en los últimos días, la llegada del invierno es de fin de semana. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y sobre todo después de esta semana que hemos tenido... Hemos tenido un otoño tan agradable que ahora nos da un poco de pereza que entra en el invierno, aunque es natural y tiene que entrar, claro. Ya tocaba, es verdad que algún episodio invernal ya teníamos que haber tenido, pero bueno, ahora parece que llega con fuerza y lo vamos a ver. Bueno, de momento, hasta que llegue el invierno en pleno, el otoño nos está dejando unas imágenes preciosas, vamos a repasar algunas de las instantáneas de esta semana. Así es, lo primero que podemos observar es que a lo largo de la semana, desde luego, el sol ha sido predominante con algunas nieblas matinales, sobre todo en zonas del oeste de la región, y la imagen de satélite que vamos a ver ahora nos presenta una península totalmente despejada, al contrario de cómo fue el fin de semana, que fue muy revuelto con esa gota fría que hubo en el sur peninsular, en el Levante, y que dejó tantas precipitaciones. Fíjate cómo se puede observar toda la península totalmente despejada, alguna nubosidad de tipo bajo en el Cantábrico, y ahí hemos hecho la silueta de La Rioja, para que veas, en esta imagen tratada, cómo prácticamente no hay nada de nubosidad. Y gracias a este buen tiempo, nuestros seguidores, nuestros colaboradores, se han ido a nuestros bosques, y fíjate qué aspecto presentan. Esta imagen de Emilio desde la Sierra de la Ed, cómo se ven ya esas hallas, con esos colores tan cambiantes, vamos a seguir viendo ahora más fotos, está también con esos colores rojos, ya sabes que el cambio de color de las hojas se produce, porque como consecuencia de que cada vez hay menos luz solar en otoño, la clorofila ya no es tan predominante, y predominan otros pigmentos, como son las antideocinas, y entonces estos pigmentos absorben todos los colores, menos los de mayor longitud de onda, que son los colores rojos. Aquí podemos ver una foto de Ángel, del Valle de Najerilla, esta de José Antonio, desde la zona de Rivas Malguillo, fíjate qué colores tan bonitos tiene ese atardecer, esas nubes altas que podemos ver en los cielos, y la verdad es que el otoño en nuestra región es impresionante, deja unas imágenes fantásticas. Y ya te digo que, desde luego, no sé si ha sido alguno de estos alledos que tenemos en La Rioja, el alledo de Santiago... No ha estado en ninguno, pero son preciosos, nos permite ver esa naturaleza tan bonita. Tenemos el aire frío que veo por aquí, José. Vamos a explicar un poco qué es lo que va a ocurrir este fin de semana, que es cuando se produce el cambio drástico con esa llegada de esa masa de aire frío. Los cambios ya los podemos ver en capas altas de la atmósfera, en torno a los 9.000-10.000 metros, esto es una infografía que nos representa esa zona donde se produce el choque de la masa de aire cálido tropical y la masa de aire frío polar, generando una autopista de vientos, que es la que determina el tiempo en superficie. En esta puedes llevar una trayectoria lineal o ondulada, en este caso hay una ondulación muy profunda, muy marcada, de manera que el aire frío polar llega hasta la península, generando, como vamos a ver ahora, reflejo, se refleja en capas inferiores, esto es a 5.500 metros, donde vamos a tener una temperatura de 33 grados bajo cero, el frío en estas capas lo que favorece es que se desarrolle nubosidad muy potente, como esos son cúmulos nimbos que dan lugar a esas precipitaciones, pero es que además también vamos a ver cómo en capas inferiores, en torno a los 1.500 metros, que ahora estaremos en torno a los 10-12 grados, pues durante este fin de semana vamos a estar a 2-4 grados bajo cero, con lo cual lo que vamos a poder observar durante el fin de semana es que la nieve llega ya a nuestra región, y en la siguiente animación vas a ver cómo, es una animación de temperaturas, cómo desciende esa vaguada desde latitudes altas, de manera que el aire frío que hay ahora en el polo se va a poner en contacto directamente en nuestra península, fíjate, efectivamente, es una animación de temperatura 850 hectopascales, que viene a ser 1.500 metros, y que es lo que decíamos, que la temperatura va a ser entre 3-4 grados bajo cero, con la llegada de nuevo de heladas a la ibérica, y no solamente a la ibérica, sino también a zonas más bajas. Bueno, pues eso es lo que nos espera, pero ahora ya si te parece, José, vamos a concretar un poco más, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Ese aire frío en capas altas va a determinar en superficie que el anticiclón esté alejado en el Atlántico y se genere una zona de bajas presiones en el Mediterráneo. Los cambios ya lo vamos a notar a partir del viernes. El viernes, aunque amanecerá todavía con cielos poco nubosos, sí que vamos a ver cómo a lo largo del día esa nubosidad aumenta, sobre todo por la tarde, cómo se van cubriendo los cielos, incluso empieza a llover y a nevar ya en zonas de la ibérica. Fíjate que el signo de la nieve aparece ya. A lo largo del día veremos mucha nubosidad de tipo alto y ya te digo que esos cielos se irán cubriendo y a la vez las temperaturas van a ir bajando. El sábado es el día que realmente vamos a notar el cambio más fuerte. Lo que te decía, que mantenemos esa configuración en superficie de un anticiclón alejado en el Atlántico y una baja en el Mediterráneo. Y la llegada de esos vientos del norte, esos vientos fríos, que además, si ves, las isogaras están muy juntas, indican que va a soplar con fuerza, va a soplar fuerte el cierzo en el Valle del Ebro y ahora vamos a ver en el mapa significativo cómo van a predominar los cielos nubosos, las precipitaciones, que pueden ser además abundantes, sobre todo en zonas de la ibérica, la cota de nieve, que va a descender bastante, ya entre 1.000 y 1.200 metros, eso ya indica nieve en Moncalvillo, no solamente en Escaray, sino en Moncalvillo, con un acusado descenso de temperaturas que vamos a ver en el siguiente gráfico, como puede ser de entre 8 y 10 grados respecto al día anterior. Fíjate que veníamos de 22, 24 grados durante toda la semana, o sea que lo vamos a notar. Y no solamente eso, sino que AMED ya ha activado el aviso amarillo por riesgo de nevadas de hasta 7 centímetros en zona de la ibérica riojana, en torno a los 1.000-1.200 metros. Pero a lo largo del domingo, esa cota de la noche del sábado al domingo todavía va a bajar más, ya que los vientos van a seguir llegando del norte, pero son más continentales, más fríos. A lo mejor disminuye un poquito la precipitación, pero va a hacer más frío todavía, de manera que la cota de nieve también va a seguir bajando, de manera que en la madrugada del sábado al domingo ya estaremos en torno a los 800-900 metros. Esa cota ya en zonas como Villoslada, en pueblos como Villoslada, pues ya veremos nevar, incluso en zonas como Escaray. Puntualmente puede ser más bajo, porque la precipitación es en forma de chubasco y se pueden producir los desplomes. Cuando la precipitación arrastra el frío desde capas altas, entonces puede nevar en cotas más bajas. Aquí te he mostrado una infografía donde vemos los acumulados que prevé el modelo europeo, que se pueden alcanzar en torno a los 30-40 litros en zona de la Ibérica, pero fíjate que en el valle también va a llover. Y también te he puesto una infografía de centímetros de nieve que se esperan. Fíjate que ya estaremos en torno a los 15-20 centímetros en la zona de Valdezcaray. Ya decíamos en redes, a ver si ya nos van a abrir la temporada, que tenemos muchas ganas los que nos gusta el esquí. Y recordar que el domingo, de la madrugada del sábado al domingo, se cambia la hora, se retrasa cuando sean las 3 hasta las 2. Así que el ambiente invernal va a llegar con el cambio de hora. Festejar el cambio de hora porque igual es el último. Sí, efectivamente. Ahí están discutiendo en Europa. En esa decisión de Europa, a ver qué decide la Unión Europea sobre el cambio de hora. Bueno, ya saben que pueden encontrar toda la información diaria del tiempo en nuestra comunidad, en el blog de José Calvo, en el blog de Meteos Ojuela. Pues José, gracias por venir y buen fin de semana y abrígate bien. La semana que viene ya no vendremos. Habrá que venir de abrigo.